Miren, coño, el cuchicheo es El cuchicheo es porque viene este sábado 30 de noviembre Directamente desde la República Dominicana En un concierto bailable ¡Joe Veras! Viene, viene, viene ¡Joe Veras en concierto! Y como invitada especial de la agrupación Get Off Flow, La Baby Anota la fecha, sábado 30 de noviembre Única presentación exclusiva en el Prenses Palace es en Alemania Y después del concierto Disfruta de la mejor música con los mejores tiches Sábado 30 de noviembre Esto será un concierto inolvidable Angela Production Presenta este sábado 30 de noviembre En Prenses Palace En la ciudad de Essen, Alemania ¡Joe Veras en concierto! Boletas a la venta ya ¡Infórmate! ¡Infórmate! Decir te quiero Decir amor no significa nada Un evento más De Angela Production Las palabras sinceras Las que tienen valor son las que salen de la mar De Angela Gracias.